Gracias por continuar con nosotros. El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad puede presentar problemas para prestar atención, alta impulsividad y ser demasiado activo. Información de interés en Sonson TV Noticias. El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo. Por lo general, se diagnostica por primera vez en la infancia y a menudo dura hasta la edad adulta. Sin embargo, a algunas personas no se les diagnostica el trastorno hasta que son adultas. Cuando hablamos de la predominancia en ciertas características, hay dificultades en la atención, en la concentración. El niño o la persona se va a distraer muy fácilmente. Aparte de eso, van a tener dificultades en el comportamiento. Suelen ser muy reactivos. Aparte de eso, que suelen moverse en exceso. No son capaces de estar controlados. Ellos en un espacio donde tengan que permanecer sentados más de 20, 30 o una hora, a la final se van a retojar mucho en el sillón, se van a desconcertar fácilmente, van a querer levantarse, hablar, porque no son capaces de tolerar este tiempo, este espacio. Y ahí es donde vienen esas dificultades. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Para que se pueda denominar un TDAH, primero se tiene que dar antes de los 7 años de edad. Y tiene que tener efectos contraproducentes o deteriorables en su entorno social, escolar, a la vez que también a nivel familiar. A veces es normal tener problemas para prestar atención o quedarse quieto, especialmente los niños. Pero, en ocasiones, las personas con TDAH tienen síntomas más graves que pueden causar problemas serios, como malas calificaciones para los niños o la pérdida del trabajo para los adultos. Los síntomas son continuos y también pueden afectar la vida familiar y social. Hay que tener en cuenta que el trastorno de atención con o sin hiperactividad no es algo que yo solamente pueda valorar a simple vista. No es algo que solamente pueda valorar un padre de familia, no es algo que pueda valorar un docente, un compañero. Se necesita ayuda especializada. En este caso, también ayuda neuropsicológica para medir cómo está su estado de orientación, su estado de atención, de concentración, a nivel que ha en la memoria de trabajo, en la memoria de codificación, educación, al igual que en las funciones ejecutivas. Y también hay que tener en cuenta que los comportamientos de un niño, una niña o una persona que tenga síntomas de hiperactividad o déficit de atención, hay que hacer un diagnóstico diferencial debido a que se pueda cruzar también con diferentes tipos de trastornos a nivel anímicos o comportamentales. Después de un diagnóstico dado por el especialista, se recomienda el acompañamiento del neuropsicólogo para que la persona pueda realizar los procesos rutinarios mejor.